¡Muy buenos días, amigos, amigas! Bienvenidas a Mujeres Primero. Hoy estamos ya conectadísimas, mi querida, para presentarles y para invitarlos a disfrutar un excelente programa, una gran invitada, nos acompaña a tomar desayunos. May Santa María, la cubana, la morenaza, compartiendo con nosotras todas sus intimidades. Además, Lucrecia Micho con excelentes recomendaciones para apoyar y realzar nuestras pechugas por si fuera poco spread, con todos los datos de moda y vuelven nuestros datitos buenos, bonitos, baratos, en la calle. Pero hoy, lamentablemente, partimos con una pésima noticia. Hay una noticia inquietante y absolutamente preocupante porque en la calle 18 con Alameda ya está el periodista Patricio Sanfurgo con el incendio de la confitería legendaria, la confitería Torres, nuestra capital, construida en el año 1897. ¿Estás por ahí, Patricio? Perdón, Pancho. ¿Estás por ahí, Pancho? Perdona. Sí, hola, buenos días, chiquillas, ¿cómo están? Recibíamos la información desde hora 7 con respecto al incendio. ¿Cuál es la situación que se constata en estos momentos ahí? Mira, felizmente a esta hora ya está controlado el incendio, un incendio que consumió casi por completo el tercer y cuarto piso del edificio Íñiguez, un edificio patrimonial que data de 1908 donde se alberga a uno de los costados en el primer piso, como tú decías, la confitería Torres, el café Torres, un café tradicional de acá de Santiago. Pero el sector donde se produjo o donde se concentraron las llamas estaba recientemente adquirido por Duog y va a ser su nueva sede, la sede Alonso de Ovalle. Y ahí se realizaban trabajos de remodelación para ponerlo a punto, para estar listo, para iniciar el trabajo docente, pero lo afectó. Mira, ahí tú puedes ver, Yanín, y pueden ver, por cierto, las llamas, cómo atacaban, cómo arreciaban este edificio. Hasta hace algunos minutos, hace una hora atrás, este era el panorama, más de 15 compañías llegaron para poder controlar el incendio. Tuvieron que romper, por cierto, las escortinas de fierro para poder ingresar al sector. Francisco, pregunta. ¿Hay alguna persona que haya sido afectada, lesionada, herida en este siniestro? No, Antonella, por suerte, gracias a Dios, no hay personas heridas, no hay personas lesionadas, ni civiles, ni bomberos, ni carabineros. Hasta ahora, al menos en el informe preliminar que entrega carabineros y bomberos solamente los daños materiales que afectan tanto por las llamas como por el trabajo de bomberos que debe romper las cortinas. Ahí tú ves cómo están las brigadas de bomberos rompiendo las cortinas con las sierras para poder ingresar y atacar desde abajo. Todo esto luego de que se han controlado las llamas desde arriba. Un trabajo intenso, como les decía, con más de 15 compañías, que obligó además a carabineros a desviar el tránsito que viene normalmente por la Alameda. La gente que va al oriente debió desviarse por Avenida España, por la exposición. La gente que iba en dirección oriente lo hizo por Miraflores para permitir hacer un mejor trabajo de bomberos, también de carabineros. Se le dio las recomendaciones a los peatones también de mantenerse lo más alejado posible. En esta tarea estuvo abocado carabineros también para mantener un perímetro de seguridad y poder trabajar sin problemas y lograr controlar el incendio así como fue hecho hasta ahora. El techo del cuarto piso se dio completamente, gracias a Dios, hacia el interior del edificio y no hacia el exterior porque podría haber causado daños importantes. Claro, Pancho, pero si hasta ahora ya está controlado el incendio, ¿continúa cerrada la Alameda o los distintos accesos, digamos? Sí, por ahora se mantiene el tránsito cerrado hasta que bomberos finalice su labor, hasta que bomberos retire todos los carros que están aquí trabajando, se mantiene cerrado. Como les decía, la Alameda, para quienes van en dirección hacia el oriente, quienes vienen llegando por Manuel Rodríguez o quienes vienen desde Maipú, se tienen que desviar por Avenida España o por Exposición, quienes vienen desde el sector oriente en dirección hacia el poniente, los están desviando y deben tomar miraflores e ingresar por las calles del centro de Santiago, al menos hasta que bomberos terminen, luego de esto, la remoción de escombros y se cerciore finalmente que no hay peligro de un rebrote de este incendio y que está todo completamente apagado. Muchas gracias, Panchito, muchas gracias, Pancho. Te cambié el nombre al principio, pero manténos informados, una noticia que está ocurriendo en este momento y la red está, por supuesto, apostada en torno a este terrible siniestro que afecta a la confitería Torre. Muchas gracias, chao. Ya, chau, chau. Directamente con las noticias, revisando la prensa, vamos a cambiar radicalmente de tema, nos vamos a ir de un siniestro a otro que también es un incendio, pero ya... Pero del amor. Claro, que tiene que ver mucho más con los afectos, porque Raquel mandó a la bife al diván, nos vamos directamente a la farándula, nos vamos a Raquel Argandoña con respecto a su relación o falta de relación con Matilde de Bonacera. Le dice y le manda a decir, necesita tratamiento psicológico. Fiel a su frase, con plata baila el monito, Raquel Argandoña también fue por sus dividendos generados por el romance entre su hijo Hernancito Nano y la Che Matilde de Bonacera. Pasada la medianoche apareció en el late Más Vale Tarde de Mega, dispuesta a responder todas las preguntas del conductor de la pomada, que es don Álvaro Escobar. Ahí Raquel se acomodó bien para hacer bolsa a la bife, que le robó más de un calugazo a su galán quinceañero. Decir que está enamorada de un niño de 15 años es que necesita tratamiento psicológico, le mandó a decir a su lorita. Y también juró que su nene cayó en un montaje, es decir, en la misma declaración que daba justamente Hernán Calderón Padre, cuando también daba versiones con respecto a lo ocurrido, sobre la querella que pretende hacer Matilde contra ella por tratarla de pedófila. La mami dijo que no se retractaba ni un solo día del pelambre que le dedicó. Hay un grupo de mujeres que son desechables en el espectáculo, es decir, todo lo que son unas latas de bebida. Además de esto, como si esto fuera poco, nos vamos directamente con el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda. ¿Cuál será? Matilde Bonacera. Tras Andina volvió a llorar por Hernancito al anunciar que herélle para la quintrala. Matilde tiene el lagrimal a control remoto, es decir, la apretan y lloran. Matilde Bonacera no se conforma con la desconocida que le hizo su amorcito quinceañero, Hernán Calderón Argandoña, y menos que haya mentes que osen pensar que su romance tiene olor a tongo. Por lo mismo, ayer la muchacha de cabellera alba, bien, casi blanca, platinada, volvió a poner la misma carita de amargo llanto que estrenó en primer plano el día viernes, esta vez en el mañanero S. Coupé. No estaba invitada al panel conducido por Julio César Rodríguez, no estaba invitada. ¿Y llegó? ¿O cómo fue? Pero ya que iba pasando por los pasillos, cachó que la pancha Merino estaba hablando más de ella, y se metió dentro del estudio a enfrentar a pancha Merino, que a esa hora la apelaba por su cuestionado idilio con el cabro con gusto. Le vamos a preguntar a Guaguito los detalles, porque tenemos entendido que esta señorita tiene como una semana de contrato con televisión, entonces seguramente era por eso que andaba por los pasillos del canal, y ups, tuvo que entrar a ese Coupé. ¿Sigo? ¿Quieren que siga? Obvio que no, esto no para, porque esto lleva, pero ya como dos semanas. Bueno, la Buenacena se engrifó y saltó como una gata al set. Eres la doble penosa de Raquel Argandoña, le dijo a Panchita. ¡Chan! Y además le dice, eres mala actriz. Merino no pudo soportar y salió del estudio en medio de una incipiente pataleta de la nuera, no reconocida de la raca. No soy una vieja, tengo 24 años, dice Bonacera. Porque la bancha no tiene 24 años. Y eso te iba a decir, ¿quién tiene 24 años? Reclamó Bonacera entre salvajes sollozos que obligaron a los hocicólogos a sacar todo lo que son las palomitas, los pañuelos. Una vez sosegada, reiteró sus ganas de hacer pagar en tribunales. A la Argandoña por insinuar que ella era una mujer bebida. ¡Chan! Yo no soy una mujer bebida. De esas que se toman y se botan el envase, como respondió la amiga de la Maldo cuando le preguntaron por el ponceo de su querubín con la Rusia. Very sensitive. O muy sensible, bueno. Por estos días. Bueno, demostrando a esta mujer sus cualidades histriónicas también, porque hay que estar un poco claro en que esto forma parte de una actuación y no de la vida real. Yo creo que nadie en este país es capaz de creer que Matilde Bonacera está enamorada de Hernancito Calderón. Niño con el que se vio en dos oportunidades y parece que un ratito nada más y ahora parece que está enamorada. La verdad es que es difícil de creer. Pero quizás está encantada, po. ¿Qué va a estar encantada con el...? ¿Qué va a estar encantada con el...? Si Hernancito Calderón, si no tiene al papá al lado, difícilmente puede estar como, digamos, muy fluido conversando. Ahora, Hernancito así, era como, no, de ese tema no me voy a referir. Yo se lo voy a hablar. No, de ese tema no me voy a referir. Sí, mamá. Pero entonces, ¿de qué te vas a referir? Entonces. Oye, pero ¿cómo será una cena? Es que, ¿no puedo jugar todo de toda la noche? ¿Una cena entre todos? Chilling. No me gustaría ir, qué miedo, prefiero encontrarme con Freddy Krueger. Chile. Kel. Kel. Nano. Así le dicen. Nano, la Raquel, Lolo Peña. La Matilde. La Matilde, Bonacera. A ver. ¿Quién más? Hernán, bueno, o Hernán Calderón o Lolo Peña, los dos no pueden estar en la misma cena. No, los dos, porque ¿por qué no? No, porque no, porque no. No, porque son los padres, el padre y por otro lado la pareja. Cada uno hará su cena de Navidad por su lado, pero en la casa de Raquel seguramente está Raquel Arcandoña con Lolo, Matilde con Hernancito y Kel Calderón con Pablo Chile. ¿Te imaginas esa cena, esa conversación navideña? Pero así como al margen de lo legal, saliendo sin tío ni ley, así como al margen de lo legal, esa pareja es rara. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Matilde con... Imagínate los problemas en la interna de esa familia, peor aún cuando se suman declaraciones y comentarios de Pablo Chilin, quien asegura que la familia de Hernancito y de Kel, por supuesto, de su polola, no sabemos si ex polola a estas alturas, es una familia de linaje farandulero. ¿Quién dijo eso? Pablo Chilin. ¿Y él no? ¿Él no? No, él no. Es como que el linaje farandulero, claro. Y de la cultura. De la cultura. Obvio. Bueno, Chilin otra vez... La farandula. Sí, la cultura popular, o sea, igual... La farandula. La farandula. ¿Cómo Fred? Farandula. La farandula es cultura popular, por supuesto que sí. Chilin otra vez metió las patas con los suegros. El hombre parece que hace méritos para que Raquelita Calderón y su entorno le hagan la cruz definitivamente. Bueno, y es que a Pablo Chilin, el grandulón, aseguró seguir pololeando con que él, aunque en nuestro programa Intrusos, lo fotografiaron muy acaramelado con otra señorita en una discoteca en Constitución. Esas fotografías fueron develadas ayer al mediodía y se le ve... ¿Se velaron? Se develaron. Ah, yo hubiese habido velado. Se le ve a Pablo Chilin en una actitud como muy cercana, muy amorosa, con boca, su boca muy, muy cerca de la otra boca, como cuneteado, como el besito cuneteado para las fotos. Esas fueron las fotografías que ayer se mostraron en exclusiva en el programa Intrusos, luego supuestamente de un evento nocturno. ¿Pero con quién? De Pablo Chilin. Aparentemente con una trabajadora del... No. Con una trabajadora de la discoteca. Una suerte de fan, empleada de la discoteca. Una copera, por ejemplo. Sí, que se tomó una fotito con él, pero el tono de la foto era grado 3, digamos. Bueno, en ese cupé le preguntaron por Hernán, su cuñado, en este mismo evento discotequero, y su respuesta no le debe haber caído nada de bien a sus suegros. ¿Por qué? Porque él aseguró que ese muchacho, es decir, Hernancito Calderón, pertenece a una familia de linaje farandulero. O sea, lo dijo como con harto, como con... ¡Uf! Como que... ¡Ay! Oye, pero pato... Le daban arcadas a Pablo Chilin. ¿Cómo que profitó estando en el marco de esta familia que es farandulera? O sea, ¿cuánta plata ganó? Etcétera. A mí no me cae ni bien ni mal. En realidad me da lo mismo, pero en realidad hay que hacerse cargo un poco de lo que uno hace también. Ahora, estas declaraciones... Pero ganó plata con eso. O sea, ya. Ese comentario como con desdén, yo creo que habla de una fractura en esa relación, porque no creo que se estuviera bien pololeando con que el Calderón, y si fueran falsos estos... estas declaraciones o estos hechos que supuestamente se conocen acerca de que él viajaría con un grupo de amigos a Nueva Zelanda, ¿te acuerdas que lo comentamos ayer en Paquetar Kiwi, que eso habría producido el quiebre de la relación? Pues él no estaría dando declaraciones en contra de la familia. Bueno, digo en contra, no porque sea un insulto hablar de que la familia sea farandulera, sino que él lo comentó como con desprecio. Sí, ¿me explico? ¿Dónde ves? ¿Me expliqué o esto? ¿Tú me entiendes? Además que... además que muy... dicen por ahí que cuando la gente se separa se conoce realmente a las ex parejas. Obvio. Y ahí se mandan como comentarios. Eso es desafortunado. Y con otra cosa desafortunada, todo dentro de esta gran teleserie que forman los Calderón-Argandoños, yo diría Argandoña-Calderón, ¿sí? Argandona-Calderón, es lo que le pasó a la cita a Tanza, porque parece que por irse de casete, esto marca un precedente para muy buenos abogados, la condenaron. ¿Usted quiere saber a cuánto? ¿A cuánto? Efectivamente cárcel. Nos vamos a una pausa comercial y al regreso los detalles de la condena a Tanza Varela por parte del clan Calderón-Argandoña. Mierda. Ya volvemos. Pues la condena la declararon culpable. Estoy en shock. Bueno, a mí me llama la atención la celeridad, cómo se resolvió este caso en tribunales, particularmente porque no digo que sea un caso menor, pero sí existen casos bastante más importantes que se demoran años y años. Dicho esto, les voy a contar en qué consiste la pena que va a tener que pagar la pobrecita Tanza Varela. Tanza Varela ayer recibió su condena por la querella, por injurias. ¿Qué le puso? ¿Qué al Calderón? Tú sabes, hermana de enano Calderón, que pulolea con la bonacera, que pulolea con la mamá, que se llama Raquel Calderón, etc. La ley dictaminó un total de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, imposibilidad de ejercer cargo u oficio público como concejal, etc. Y una multa de TUDM. Un poquitito más de 120 lucas. Pero como la Rusia tenía los papeles limpiecitos, el juez se rajó con el beneficio de la remisión condicional, que significa que ella, por no tener delitos previos, queda sujeta a estar controlada por la autoridad y una vez al mes, durante un año, una vez al mes, es decir, como Andrés, una vez al mes tiene que ir a pegarse una firmada a Gendarmería, una firmada no existe, a ir a firmar a Gendarmería y no cometer nuevos delitos y no llamar mucho la atención, estar exaltada, etc. Al tanto de la sentencia, Tansa demostró estar como túnel y sin ningún miedo. No fue nada, no puedo hablar mucho, en su momento yo lo haré. Estoy súper tranquila con mis planes, como siempre. Recordemos que Tansa tenía planes de retirarse la farándula y emigrar y radicarse finalmente en México. Esto imposibilita, por supuesto, esta sentencia, este fallo, la posibilidad de que ella salga del país también. ¿La pensarán más de una vez a la hora de mover la lingüita? Le pregunta el periodista, dice, no, yo soy yo, pero en realidad uno puede que se tomen las cosas con más cuidado. Está todo bien, fue un juego de parte de ellos y me lo tomo muy tranquila. Es que nadie está diciendo que deje de ser ella misma o que alguien, algún opinólogo o farandulero cuando ingrese a un set de televisión se convierta en otra persona y encarne a un personaje. De lo que se trata es de no imputarle a otra persona delitos o hechos que no... A situaciones falsas, exactamente. Juría y calumna, en el fondo, mucha gente, muchos abogados dicen que esto marca un precedente, esto ocurrió en el programa Intrusos, donde está Zavarella oficiada de panelista dentro del espacio y ella habría dado una declaración, o la dio en realidad, pero bueno, lo quiero repetir, lo quiero ir presa yo, lo quiero ir preciosa. Dijo que ella, ella habría estado con, en una situación íntima con el señor Mauri Olivi y Nicolás Canales, dentro de una relación sentimental, psicosomática, sensual. Claro, que le había puesto el gorro a Pablo Chilin con dos hombros. En situación que él estaba pololeando con Pablo Chilin, lo que causó gozón en la familia, en Raquel, y ella como abogada, conociendo el código civil, penal, procesal, etc. Y apoyada por su padre. Y apoyada por su padre, que bastante, también tiene bien ducho en estos temas, de demanda y etc. Finalmente se marca un precedente, ¿por qué ahora no llegar y decir cualquier cosa de gente? En buena hora, creo yo. Sin ninguna prueba al respecto. Enhorabuena, sí, porque, bueno, sí, efectivamente hay muchas cosas que se dicen, tú sabes, en el medio de la... Porque el tema es que Tanza no estaba opinando, no es que descalificó a aquel Calderón, no es que opinó negativamente en contra de aquel Calderón, es que la acusó de haber cometido un acto que, al final de cuentas, era falso. No importa el grado de gravedad. Claro, que en este caso, para aquel Calderón era grave, porque se estaba hablando de que ella le había sido infiel a su pololo y ella consideró que era grave y que merecía ir a la justicia por este tema. Pero la denigraba como persona, dicen algunos también, la denigraba como mujer, porque la estaba dejando como una cualquiera, como una mujer de... Una casquibana. Una casquibana. De calzones flojos, etcétera, como dirían algunos. Pero finalmente hay que hacerse responsable, ojalá que Tanza y todos en la colada aprendamos un poco de este caso, que como tú dices, marca un precedente. Nunca, igual, nunca se va a saber la verdad, absoluta, 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 pero bueno, finalmente hay que tener resguardo y por último pruebas para poder confirmar que una aseveración de ese calibre, digamos, es efectiva y no quedar como en el entredicho de que uno está inventando, etcétera. No lo puedes decir así por así. Así que, bueno, Tanza. Bueno. Afinar el látiz nomás, ir a afinar. Otra cosa que se ha venido diciendo, y parece que en esta sí hay pruebas, porque aparentemente habrían fotos por allí, se trata de la crisis matrimonial de Palomo. Estamos viendo hoy en el diario las últimas noticias las declaraciones que dio ayer Palomo, donde decía, vamos por buen camino. Palomo habló de su crisis matrimonial y es que desde el viernes, cuando en el programa ISCUP contaron que Paloma Aliaga se vio involucrada en una infidelidad con su cuñado hace tres meses. Daniel Palomo Valenzuela ha estado, obviamente, tristón, refugiado entre sus amigos y familiares. Ayer, por su parte, Palomo decidió poner la cara y hablar del asunto en su matinal. A las 11 se llama el matinal, en Telecanal. Allí le contó a Matilda Svensson lo siguiente, dijo textualmente, me tocó vivir como a muchas personas algo complejo, mediáticamente también el día viernes, un asunto anterior que habíamos resuelto como familia, que no estamos ajenos a la crisis del matrimonio, como las tiene todo el mundo, cosa que es cierta, una crisis que hemos sabido enfrentar y conversar. Estamos luchando, vamos por buen camino y este camino, digamos, y esta lucha nos tiene de pie. Ellos, bueno, se están reconciliando desde el verano, desde este verano, incluso fueron en un viaje solos a Punta Cana para superar el impas. La pareja se conoció, como muchos de ustedes saben, en el año 2000, cuando animaron extras jóvenes y se casaron en el año 2007. Este alboroto mediático reaviva e incomoda de alguna manera todo su entorno y lo hace mucho más complejo. Lo dijo él mismo, fue un problema que se dio dentro del seno de su familia, se resolvió, se estaba tratando de salir adelante y cuando se hace público y todo el mundo lo comenta y lo manosea, vuelve a meter como el dedo en la llaga. Bueno, es justo lo que estamos haciendo, ¿cierto? Es que es bueno tener autocrítica, pero bueno, es un tema público y fíjate que no es menor porque él lo que dice es, a todos nos pasa y es cierto. Eso es. La gente finalmente empatiza, solidariza con cualquiera de los bandos, no importa con cuál, porque a veces con la víctima o con el supuesto victimario. Pero como historia también empatiza. Pero como historia uno empatiza porque a quién no le ha pasado ser víctima de una infidelidad o haber caído en la tentación y haber, digamos, roto las confianzas y las lealtades dentro de la pareja. Uy, con la familia. Tenemos las imágenes, de hecho, las queremos compartir con todos ustedes, lo que dijo ayer Palomo acerca de esta crisis matrimonial que lamentablemente está atravesando. ¡Aguante, Palomo! Quiero tomarme unos minutos ahora, ¿no? Para fundamentalmente agradecerles la preocupación de todos, agradecer también el cariño a toda mi gente, a todos mis amigos, familiares. Me tocó vivir como le toca vivir a muchas personas, algo complejo, mediáticamente, de alguna manera, el viernes. Algo, un asunto anterior ya que habíamos resuelto como familia, como pareja, fundamentalmente, enfrentarlo, conversarlo y luchar. Y en eso hemos estado. No estamos ajenos a crisis de pareja, de matrimonio, como la tiene todo el mundo. Pero también basado en el amor que nos tenemos, en el infinito amor que nos tenemos, en el amor también que de alguna manera hemos expuesto en televisión o la gente ha sido testigo de eso, que me parece también coherente contarles, ¿no?, de los dolores que hoy pasamos. Pero es eso, solamente hay una crisis que nosotros hemos sabido enfrentar, que hemos sabido que nos tiene de pie, que nos tiene más aliviados, este alboroto mediático, sí, reviva e incomoda de alguna manera a todo tu entorno y lo hace más complejo. Nosotros lo único que necesitamos ahora es paz, es tranquilidad, que de algún modo lo han resguardado, por nuestras hijas también, por el cariño que la gente nos tiene. Quiero agradecer de verdad a toda la gente que con prudencia, con mesura, se ha referido el tema, no todos los casos, pero sí muchos de ellos, así que le agradezco de corazón y nada, es una crisis que nosotros con la ayuda de Dios, con la ayuda de la familia, con los pilares fundamentales que son nuestras hijas, luchamos, nos enfrentamos y vamos por súper buen camino, así que nada más pedirle paz, que necesitamos nada más. Y nosotros queremos que te quedes tranquilo y por supuesto queremos decirte que tienes todo nuestro apoyo como canal, eres parte de nuestra familia también, somos como una pequeña familia laboral aquí y simplemente decirte que estamos para lo que se requiera, damos vuelta a la página y queremos por supuesto enfrentar este periodo con mucha alegría y con mucho entusiasmo y queremos que también te empapes de esa buena energía que tanto se necesita para volver a dar un paso en la vida. Como tiene que ser la dificultad, todavía que nadie está ajeno y para arriba nomás. Bueno, escuchando declaraciones de El Palomo, la verdad tremendamente fuerte, sobre todo que tenga que exponer cosas tan privadas, cierto, y compartirlas con el público. Vamos a preguntarle a nuestra invitada, que ya está sentada aquí en nuestro estudio, May Santa María, que nos recebimos con un gran aplauso. Buenas tardes. ¿Qué opinas con respecto a esta situación? Si le ha tocado vivir algo semejante, pero antes de que no respondas, mi querida, tenemos una excelente recomendación. Y algo que compartir con ustedes también, porque Anto y todas ustedes en casa están formando grupos en WhatsApp o para chatear con el griego de Quillayes. ¿Tú también lo tienes o no? Por supuesto, pero mira, mira la foto que me mandó. ¿Qué? A ver. ¿Te imaginas ver este maravilloso cuerpazo en tu nuevo Net Full HD o HD? Ese hombre sabe lo que tiene. Y tú en casa, ¿qué estás esperando para hacer tu grupo junto a cuatro amigas en WhatsApp? Hazlo ahora, pero ya, 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 ya. Ahora sí. Mira, crea tu grupo y agrega este número, más 569-6508-6656, y espera las instrucciones que el mismísimo griego de Quillayes te va a dar. Pronto recibirás códigos. Pero atención, vas a tener que usar tus dedos rápidos, porque la primera integrante del grupo en ingresarlos en www.yogurquillayes.cl se los va a adjudicar. Y así aumentar sus posibilidades de ganar los premios que regala el griego de Quillayes. Así es. Y así de rico es también el griego de Quillayes normal y la que me encanta. Así que tú también en casa participa y gana con Quillayes. Disfruta la vida. Oye, salud, 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 espérate. Este farol no alumbra. No, no alumbra. ¡Bravísimo! Lo pueden aplaudir porque nos salió muy bien. No, bueno, no, 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 no. Estamos viendo las declaraciones de El Palomo, quien tuvo, yo creo que es la generosidad de compartir un tema íntimo, delicado y tremendamente doloroso, como lo es vivir una infidelidad en el que te sean infiel y que además lo hagan con tu hermano. Con otro ser querido. En tu propia casa. Es como doble traición, no solo de tu mujer, sino de tu familia, de tu hermano. Bueno, ¿cómo ves tú esta situación? Lo que pasa es que cuando uno lo mira desde afuera y desde lejos, claro, uno siempre tiene opinión, ¿cierto? Pero deben haber detalles, deben haber algunas cosas que tienen que haber gatillado esto, sobre todo si están ellos tres, lo que se hablaba, lo que se ha escuchado, que estaban ellos tres juntos como para todos, que eran socios, que vivían en la misma casa. O sea, exceso de confianza. Claro, tiene que, a veces nosotras las mujeres nos pillan esa cosa de andar como por las nubes y volando bajo y replanteándonos la vía, ellos se casaron muy tempranito, ¿cierto? Oye, ¿te ha pasado a ti cuando dice algunas veces a las mujeres nos pillan volando bajo? ¿Has sido infiel? ¿Tú? ¿Media Santa María, tú? ¿Media Santa María de Cuba? ¿Casada? ¿O casado sin casar? Claro, no importa, en compromiso, en pareja. Por oleando cuando éramos chicas, sí. Por lo que te digo, cuando uno piensa que, no sé, que la otra persona no te aprecia como a ti te gustaría, o... ¿para qué vamos a hablar con cosas? Nosotros las mujeres somos súper hormonales. Bueno, por supuesto. Súper hormonales. ¿No somos sacos sin fondo de repente? Y hay días, claro, hay días que sentimos como que me siento fea, nadie me quiere, mi polvo no me pesca. Eso le pasa a mi Santa María. Y aparece, nos pasa a todas. Por lo menos, a mí sí, por lo menos a mí me ha pasado. Y no falta el vivo que está ahí como... Entendiendo. A la guay, te lo llaman, claro, el buitre, y que te agarre, pero tranquila, como no te valora. Yo nunca le he pasado eso. Pero encontrar con un amigo que diga, es que él no te merece, él no te aprecia, y más. Mil veces. Claro, ahí el asunto es, ya, cuando me doy cuenta que me siento mal, que no me aprecian, que estoy confundida, que estoy harta, que ya no lo soporto, que no me merece. Lo dejo y sigo mi camino, o pruebo, pruebo por aquí, pruebo por acá, a ver si me quedo con lo que tengo. Bueno, hay muchas mujeres que en el fondo ocupamos el, no sé cómo le llaman... El recurso de... El gozo del mono, ¿no es? Que no suelta una rama hasta tener otra. Vaya, un clavo saca otra. Claro, hay mujeres que por inseguridad... Por inseguridad. Y que a lo mejor ni siquiera se han planteado como engañar al pololo, pero... Es el brazo, la ocasión y... ¿Te ha pasado alguna vez que te ha gustado el hermano o el pariente de una pareja? Porque eso ya es más complicado, o no le puede gustar. Me pasó que desea dos hermanos. ¿Al mismo tiempo? No. O sea, ¿verdad? Uno primero en pololo. Eran gemelos. Y yo lo conocí a él en la playa. Y éramos pololos de playa. Ponte que tú que todos los días, durante el verano, uno agarra sus cosas y se... ¿Es acá en Chile? ¿Es acá en Chile? No, en Cuba. Hay otras cosas. Estoy hablando hace mucho tiempo. Y conocían los pololos como así. Y me acuerdo que llegó un día y me dicen, no, se lo acaban de llevar al hospital porque se cortó el pie. Haciendo un piquero, no sé qué. Y yo partí a verlo a su casa. Y me abre la puerta y yo, hola, ¿cómo estáis? Y me le colgo el cuello y beso para arriba y para abajo. Te amo tanto. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no fuiste? Me dijeron que te había tenido un incidente. Y dice, sí, mi hermano te está esperando en la pieza. ¡Chan! Y yo ya lo había abrazado ahora. ¡Qué fresco! ¡Qué fresco! Y yo le había dado besos y todo. Pero si los gemelos hacen eso. Pero él te miraba un poco desde siempre. Como contesteo con los gemelos. No, yo no lo conocía. No tenía ni idea. No sabía que existía. O sea, era de un fresco, pero de R mayúscula. ¿No sabía que tenía hermano gemelo? Ni siquiera. No, ni idea. Pero si te hubiera pololito de... A ver, te estoy hablando del pololeo cuando el pololeo es solo besos. Porque lo más grande que tú haces es como besuquearte y apretujar de los malos. Besuqueo de verano adolescente. Exactamente. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? Menos mal que era besuqueo nomás. Imagínate. Oye, después de todo el acto del acto sexual, que dijera, oye, no, perdones, que yo no soy... No, imagínate. Claro, mi hermano no está esperando en la pieza de al lado. Ahí me desaparezco. Ahí yo creo que me hubiera venido antes a Chile. Ya, entonces besaste por confusión a dos hombres. A dos hermanos. Bueno, durante la misma relación. Espérate, ¿cuál era mejor? ¿Cuál besaba mejor? ¿El hermano o el original? Ya ni me acuerdo, de verdad. Te mentiría. Y en otra oportunidad, entonces, le fuiste infiel a tu pareja porque, bueno, uno siempre tiene sus razones o sus excusas. ¿Era una razón o era una excusa de tu parte? Yo creo que era una excusa. Yo creo que era cabra chica. Tenía este amigo que estaba todo el rato ahí endulzándome la oreja. Ya. Cuando uno pasa por crisis o por etapas de monotonía en las relaciones también. Además, los cubanos se pasan a la vez. Uf. Papá, ¿por qué crees que me enamoré de un chileno? Chacá. Oye, y hablando de eso. Oye, qué buena pregunta. ¿Qué diferencia tienen los hombres chilenos de los hombres cubanos? Una pregunta que nunca te la han hecho, seguro. Yo creo que el hombre chileno es más calladito. El hombre chileno es más calladito. ¿Eso es bueno o malo? ¿Bueno o malo? Mira, no sé, con el tiempo como que aprecias que no sean tan descarados. ¡Jetónico! Los cubanos son bien frescos. Los cubanos son bravos. Nunca conocía a ninguno. Bravo para el gordiar. Bueno, de hecho hay un dicho que dice, la muerte de los tarros, del gorro, que acá le llaman gorro, no se le llamamos tarros. Nadie se salva. Así es. Así que... Oye, y nadie... ¿Por qué nos salvamos del matricidio? Ya pasaron muchos años, conseguiste a tu chileno calladito, te casaste. Una mujer felizmente casada, pero hemos encontrado en tus últimas declaraciones que tienes planes de ser mamá. ¿Cómo vamos con ese proyecto en este 2013? ¿Estamos en campaña o no? Practicando, practicando. He encontrado una partida que no se me va a practicar. Estamos haciendo el molde. Ya. Estás haciendo la ropita. Sí, me muero de ganas, la verdad es que ya son 37 años, a pesar de que una se ha sido sintiendo, no sé si le va a frustrar. ¿De cuánto se siente? Yo me sigo sintiendo, no soy uno de 28. Ah, de 27 años. ¿Quién? ¿Tú? No. Yo me sigo sintiendo una cabra chica. Oye, ¿tiene un poco miedo, o sea, perdón, con mucho respeto, pero de llegar a los 40 y todavía no haber tenido un hijo? No, así como miedo, no, yo creo que la presión social es mucho más fuerte, ponte tú, la presión de familiar también, mi mamá, mi hermano, que me dice, oye, ya, que quiero tener mi guagua. Y yo le digo, ten tu guagua. Y me dice, no, es que quiero tenerla antes que, después que tú tengas la tuya, en el fondo, porque, claro, tenemos nueve años de diferencia y yo de chica le decía, cuidadito con dejar a alguien embarazada, cuidadito. ¿Quién? Después de que yo me decía a mi hermano. Ah, y ¿cómo? Oye, perdón, ¿tu hermano qué ya tiene? Tienen 28 años. Ah, un poco chico para mí. Bueno, son chiquititos, pero sí, pues, están casados. Bueno, un poco de presión familiar, presión social, el calendario que no pasa en vano. El calendario y el susto, el miedo que toda mujer tenemos de no poder concebir, de no poder tener la guagua. ¿Te has hecho exámenes, ayudando de tu ginecólogo? Me he hecho todo y está todo bien. Está todo bien, ya. Lo único que me dice la ginecóloga en el fondo es que tengo que parar. ¿Para qué? ¿De qué? Perdón. Que tengo que parar de andar corriendo todo el día, de estar trabajando todo el día. Porque tú, me acuerdo la primera vez que la fui a ver, ella me dijo, bueno, ¿y cuándo quieres empezar a ponerte en campaña? Mira, ahora voy a empezar un programa que se llama Fiebre de Baile, cuando termine ahí feliz. Y me mira y me dice, mira, cuando termine Fiebre de Baile va a ser otra cosa. Y es que, bueno, empezamos intentando lo que sé yo. Y claro, después de un programa de baile quedas tan flaca y tan... Increíble. Con el material tan fatigado. Porque aparte, sí, claro, te ves re que estupenda. Pero te duelen las articulaciones, yo he tenido una costilla sobre fracturada, estaba demasiado flaca. Y también tú sabes que cuando las mujeres estamos demasiado flacas, tampoco quedamos embarazadas. Pero la verdad es que yo creo que me he portado bien en esta vida. Ya. Siempre trato de hacer lo mejor que puedo por el resto, así que no creo que me merezca un castigo tan grande. No, yo creo que ahora te toca a ti. ¿Te estás cuidando? ¿De qué? De, de, de... Ay, aquí, así nomás, como a pelo, como se dice en el campo. Como diría tan Zavarela. No lo vamos a repetir porque es irrefruz. Ojalá que en poco tiempo más tengamos una noticia. Oye. Y relájate, si tienes que bailar, bailas embarazada. Mi amor, mi amor, tú sabes cómo son estas cosas. Mira, uno dice eso, pero, pero la verdad es que cuando uno, cuando uno ha buscado durante tanto tiempo, porque igual nosotros ya llevamos como un año y medio intentando ser papá. Entonces, cuando llevas tanto tiempo buscando la guagua, cualquier cosita que tu doctora te diga, esto puede ser un riesgo. Sí, claro. Te bajoneas. Y ahí como que no quieres hacer nada en el fondo. Claro. Así que yo, yo espero ahora después de esta temporada de baile de nuevo, si Dios quiere. Y en realidad cuando, cuando, cuando sea el momento, porque a veces, no sé si a ti te ha pasado en algún minuto que tú dices, ya, uno tiene muchas ganas de ser mamá, pero, pero de repente tú dices, ¿podré ser mamá? Tengo tantas ganas. También se, se tiene que disfrutar. Sí, sí. Y luego de un año y medio intentándolo, 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 cada vez que llega Andrés, nuestra visita mensual, ¿no te da así como atroz? Atroz. Es cierto, ¿no? De verdad que yo creo que solo las mujeres que, porque ojo, es como, esto es como, esto es como lo que está, no de moda, pero lo que le está sucediendo a muchas mujeres, como hemos postergado tanto la maternidad, ¿cierto? De una forma tan natural. Anoche le hablábamos con el tema de que ahora los nuevos cuarenta son los antiguos treinta. ¿Te acordáis que las mujeres sufríamos unas crisis, qué sé yo? Yo a los treinta, la verdad que crisis no tuvo ninguna. Pero claro, cuando ya postergas tanto la maternidad, y te das cuenta que tú sí quieres seguir como en las fiestas, en el esto, pero que miras el carnet que está tu mamá diciéndote hasta cuándo, quiero tener un nieto antes de morirme, por otro lado, las amigas que ya no tienen uno, tienen tres. Sí, claro. Y uno todavía está, ya mismo, ya mismo, ya mismo. Pero cuando no te topas con amigas que están en la misma situación que tú... ¿Y en qué medida eso, el deber ser, es importante para mi Santa María? O sea, yo veo que mis amigas tienen hijos, que mi madre me pide un nieto, ¿en qué medida eso es algo que tú quieres lograr o conseguir para tu vida, tener un hijo, formar una familia, o una presión? Yo nací para ser madre. ¿Sí? Yo toda la vida he sabido que nací para ser madre. Yo siempre he sentido que mi mayor labor en este planeta, por así decirlo, es justamente criar a mis propios hijos. Porque en el fondo, como te digo, tengo esta experiencia de nueve años con mis hermanos. Mi mamá es hostalmóloga, hacía muchas guardias en el hospital. Entonces me dejaba mucho tiempo esta guagua, desde chiquitita, yo cuidándolo, amamantándole, sacándole a los chiquitos. Entonces como que igual eso despertó mi maternidad. De hecho, mi dolor más grande al separarme de Cuba fue dejar a mi hermano, más que a mi mamá, más que a mi país, más que a todos. Tu guagua. Dejar a mi guagua fue tremendo. Bueno, queremos saber si los problemas, digamos, no problemas, pero estos percances vienen solo de tu parte, o si tu marido también se ha sometido, por ejemplo, a exámenes o ha acudido al doctor. Pero eso nos lo cuentas luego de que le digamos a nuestras amigas que están en casa que la verdad de ahora en adelante no más sostenes con esos ganchos que se clavan o tirantes o incómodas costuras que lastiman nuestra piel. Ya eso quedó out. Por eso te queremos presentar el nuevo Ginny Bra, diseñado especialmente para brindar comodidad, soporte y estilo. Porque Ginny Bra está fabricado con tela especial elastizada que se ajusta a la forma natural de tu cuerpo. Tiene una amplia banda elástica que es súper cómoda, evita que ese enrollo se suba y además cuenta con bolsillos secretos para añadir almohadillas de soporte extra que te otorgan un realce natural para que luzcas increíble. Ginny Bra es todo lo que necesitas en un sostén e ideal para todas las edades y todas las tallas. Si usted quiere tener esta maravilla, comuníquese llamando al 2327 1885 y ordene Ginny Bra en color piel a un excelente precio. Para hacer esta oferta aún mucho más atractiva, junto a su compra incluiremos totalmente gratis un segundo Ginny Bra en color blanco y un tercero en color negro. ¿Qué te parece, Janine? ¡Supendo! No se pierda esta completísima oferta, precio rebajado, pues antes valía 39.990, ahora está tan solo 29.990. Llame de inmediato al 2327 1885 y adquiera Ginny Bra pagando con su tarjeta de crédito bancaria hasta en 6 cuotas, precio contado sin interés. Usted lo sabe, Antena 3 Directo es gente que responde. Un aplauso, Antena 3 Directo puede acompañarnos todos los días, no solamente acompañarnos como un amigo, auspiciador, sino que acompañarnos en nuestras boobies, que luego estaremos con Lucrecia Micho, hablando de todo lo que es el reafirme del busto y todo lo que es dejar las boobies en su lugar. En mi caso, Cagney y Lacey están a discreción. Oye, la quiropráctica también hace muy bien, ¿sabían ustedes? La quiropráctica, no se han hecho ningún masaje quiropráctico. Ay, se lo vamos a preguntar a Lucrecia. Hemos hecho quiropráctico, pero hay gente que no es quiropráctica. ¡Hombre, pero como que, como que quedó todo... ¿La lavadora se llama? Oye, me encantó, son súper cómodos. Son súper cómodos. Para hacer deporte, con cualquier... Mira, con esa misma pinta. Lo máximo, no, ahora que estoy ensayando tanto me viene, pero... Absolutamente. Para tenerlas en su lugar, ¿no? Pero por supuesto. Sí, 3 por 1, blanco, beige y negro. 7, 24, 34. Bueno. No, no sé de memoria el número. Tras 27, nosotros lo gestionamos. No, mentira. Claro. No, oye, May. Pero todo queda en familia, ahí arreglamos. May, Santa María. 5K. Casada en segundas nupcias. Sí. Tu marido es odontólogo y menor que tú, ¿cierto? 5 años. 5 añitos menor que tú. Tú 37, el 32. 32. Ya. ¿Cómo vamos en materia... ¿Dónde lo encontraste? Cuéntame. ¿Y cómo hiciste para que estuviera soltero? No, mentira. Mira, ¿cómo vamos en materia de... Bueno, están buscando guagua este año, ya tienen un año y medio en campaña. ¿Cómo saber si, digamos, el motivo, la causante de no quedar embarazada eres tú o es él? Porque él también se hizo exámenes y, como te digo, estamos bien los dos. No tenemos ningún... Oye, qué bueno. Perdón, con todo respeto, ¿eh? Fue hermoso, ¿eh? Oye. Es guapo. Y eso que lo estás viendo con ropa, ¿eh? ¡Chas! ¡Ay, no me digas eso! No le hagas esa publicidad a tu marido, ya me voy a hacer... Todo el mundo me dice lo mismo. Pero yo creo que, mira, hay un dicho en la vida que dice, y yo lo he aplicado siempre, lo que está para ti, nadie te lo quita. Ah, bueno. Yo creo que cuando uno encuentra lo que ha buscado siempre, ese partner, esa persona que te completa, que hace que tu vida quede como has querido siempre, de la manera más tranquila... Eso se mantiene. Mire, si alguien te lo quiere quitar, le sacas la cresta, así que no importa. Oye, es como... Hermoso, ¿eh? Es como medio tipo... No es como. Lo es. Es que no quiero ser irrespetuosa con tu... No, no eres irrespetuosa. Oye, está bien bueno tu esposo, ¿eh? Sí, bien, bien. Con todo respeto, ¿eh? Con todo respeto. Bueno, y se hicieron los exámenes y los dos están sanitos. Sí, estamos sanitos, estamos bien, es un tema... Yo creo que las mujeres nos ponemos muy ansiosas, nos preocupamos mucho y... Y, nada, yo sé que este año quedo embarazada. Ah, no sé. Oye, sí. Bueno, está sanito tu marido, está sanito el autónomo, sanito. Oye, está sanito tu marido. Qué gracia la nuestra. Yo te dejé a ti enamorada de un... ¿Pero de qué vas a decir? De un lolo. ¿Cuál? Ah, sí, un joven. Ahí está, me mandé un besito. Que te tenía sonriente, ¿ya no? Sí, ya fue. Fue un coto de la vida, como decían los ramazones. Hubo que cambiarle pañales a ese. No, no, hay unos que son mayores que usan pañales. No, este es Bill Kler, nueva generación. Jovencito de paquete. Pero no hablemos de mí, hablemos de tu esposo. Ah, no, no. ¿Qué tan... Tú estás hablando de unas terapias de quiropráctica donde uno se hace masaje en todo lo que son las bubis? Nosotros tenemos a Lucrecia Micho, aquí en la Estudio Mujeres Primero, porque nos va a ayudar. Y te quiero recibir de esta manera, porque básicamente, con esto mi madre me enseñó algún momento de su vida, cuando yo era muy pequeña, ella hacía ejercicio mientras me retaba. ¡Atrela! Y me retaba. Por eso estar así. Bueno, no por eso, pero... Y las duchas de abuelada, al finalizar ahí, directas, haciendo esto, mi mamá hace el cenismo. Bueno, queremos saber tratamientos, cremas y además ejercicios para lograr la turgencia deseada en nuestros... Los pechos. En las manos. Oye, buscate la palabra... Los pechos. La rebuscate y encontraste la peor. Los pechos. Es que me da risa eso de los pechos. Me da risa. Los senos es raro, pero no, dejémoslo así. Pero esa es la palabra de las mamas. Bueno, las lechugas, como le dice mi mamá. Las lechugas, para que se mantengan bien pareidas. Mira, ¿cómo hacemos? A ver, en primer lugar tenemos que distinguir la flaxia escutánea, la piel flaxia, de la musculatura flaxia y luego la postura, que son los tres factores que influyen para que las mamas estén en su lugar. La piel flaxia es cuando la piel se ve como un poquitito caída, ¿no es cierto? Delgada. Delgadita, un poco turgiente. Eso pasa con los años y es inevitable. Eso pasa generalmente con los años o con las alzas y bajas bruscas de peso. Y hay que tener cuidado justamente en evitar la estría, porque la estría es una cicatriz que es muy difícil de reparar. Por lo tanto, siempre hay que estar hidratando y reafirmando la mamá antes que ocurra eso. Luego, el uso de un buen sostén, como el que hablaban ustedes recién, es súper importante. Oye, yo siempre me fijo cuando era alguna persona que el sostén no comprima en un punto en especial, porque si hace el efecto de torniquete, disminuye la irrigación a la mamá. Y con eso la nutrición y oxigenación a los tejidos, y por lo tanto, los tejidos, los fibrolastos, las células, dejan de producir esas sustancias, esas proteínas que son importantes para la gimnasia. ¿Qué fue todo el sostén sobre el burro? No deja que te circule la sangre, el efecto de torniquete. Y aparte de eso, si ustedes han fijado, algunas mujeres que son ya un poquito más gorditas, se les marca el tirante acá y les queda malignado. A mí, a mí me ha pasado cuando era más chica. La gente tiene mucho gusto. O cuando se aprieta mucho atrás, ¿se han fijado que queda de repente como una hendidura y unos lomitos arriba y abajo? Claro, se te hace un gordito. Claro, es porque las grasitas no fluyen. En el caso de los sostenes deportivos como Giri Bra, esos son adaptables en general. Pero cuando uno usa los otros sostenes, que son más tipo con barba, por lo menos hay que ver la copa y el contorno. La copa y el contorno que sea, ojalá, anchito, que no quede como incrustado en algún punto en especial y no se lo aprieten tanto, pónganselo el último gancho y por último hacen un anexo, digamos, de... Claro, sí, se venden unos anexos para que no les quede tan apretado. Vamos a pasar a ver, chiqui. Ahora vamos a mostrar algunos tratamientos. Oye, Lucrecia, a propósito, bueno, se me acaba de olvidar. No importa, tengo las pechugas bien paradas, pero tengo más a la memoria. Ah, bueno. A ver, aquí vamos a hacer. No, se me olvidó lo que te hagas, pero también hay... A nuestro modelo. Oye, no, 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 pero ¿qué le va a...? Yo, en honor al tiempo, me voy a saltar un paso, por si acaso, dos pasos, en realidad, que corresponderían... Tírate un paso. Sálzate un paso, tranquilo. Igual que la... Y corresponderían, porque primero, cuando uno va a hacer un tratamiento, siempre debe exfoliar la zona. Eso. Perfecto. Ahora, en honor al tiempo, como digo, no lo vamos a exfoliar. El segundo paso, también me lo voy a saltar, pero... A ver, quiero me encontrar. No, pero... Vámonos para acá. Terminamos, listo. En nuestro centro, nosotros usamos un equipo de alta tecnología, que es la radiofrecuencia bipolar y tripolar. Ya. Y hay una octopolar ahora. Ah, está. Bien, hay una octopolar. Sí, yo creo que es una octopolar, pero es una buena. Es otra buena. Ya, entonces, ¿qué hace su tecnología? Claro, pero para el papel ideal es trabajar, como te decía, si la mama no es muy grande, la dipolar. La dipolar. Porque actúa aumentando la turgencia de la piel, estimulando los fibroblastos, que son las células típicas de la dermis, que aumentan la esticolaje. Exacto. Eso es una máquina que tienes en el spa, pero acá, ¿qué vamos a hacer? Luego la máquina y luego vamos a aplicar una loción. Ya. Queremos hacer una loción reafirmante. Bueno, todo aquí nos la vamos a aplicar. Aplicamos un poquitito en la mano y luego con movimientos que van desde abajo hacia arriba en forma circular. Este masaje que tú estás haciendo es el que tienen que hacer nuestras televidentes en casa en su propio búsculo. Bueno, así es. Primero que nada, vamos a teclear desde abajo hacia arriba. No le molesta un poquitito, pero no sé, me dijeron que no podía mostrar mucho. No, pues claro. Atención a mí en casa, usted puede aprender con... ¿Te puedes poner un poquitito más arriba, creo yo, para ver un poco más? O aquí, poquitito. Es decir, siempre hacia arriba. Aplicamos siempre hacia arriba, desde el medio, hacia arriba, luego desde los costados, hacia arriba. Hagámoslo nosotras mismas. Mira, ahí. Yo creo que esto va a funcionar mejor si tú te amarras acá. Porque no se te va a salir la pechuga. Tomamos el busto desde abajo, tecleamos hacia arriba, vamos, hagámoslo todo. Tecleamos las teclas. O sea, que eso no lo había hecho nunca. Así es. Tecleamos y luego vamos en forma circular, como medio círculo y terminamos en la axila como drenando. En la parte de la linfar. En la parte donde están los ganglios linfar. Es que ya ahora... Pero como rodando, como arrastrando, una mano, la otra mano, de esta manera. Y hay que estimularse algo en la axila. Y luego estimulamos así aquí los ganglios linfáticos que están en la axila. Y eso también es importante porque el contacto directo con la mamá hace también que uno se haga revisiones. Porque hay muchas veces que uno ni siquiera hace caso. ¿Cuántas veces yo he detectado, digamos, algunos nodulitos que me parecen extraños cuando estoy haciendo un tratamiento de mamá? Me ha tocado, de verdad. Y la paciente me dice, después Lucrecia me salvaste la vida. Porque gracias a que tú sospechaste de algún nódulo por ahí, me fui a revisar y justamente... Oye, mujeres mayores de 35, mamografía, todos los años. Luego vamos a utilizar una crema que a todo esto les voy a regalar unas muestritas chiquillas porque son muy buenas. Te pregunto antes del paso 2, ¿cuánto tiempo hacemos este masaje y este drenaje hasta que se haya absorbido la loción que es reafirmante de mamá? ¿Y qué tipo de loción utilizamos? Mira, en realidad yo estuve viendo en lo que es el supermercado o algo, digamos, más barato. Y no encontré ni loción ni crema reafirmante de gusto específica. Pero sí existen cremas... Yo puedo contar reafirmantes corporales. Sí, reafirmantes corporales que también... No me tiene una función. Y uno siempre tiene una. Yo tengo un dato y no me pagan por ello. Pero la verdad es que siempre lo comparto generosamente. Pero de las cremas comunes no de las comunes. Es que no de las comunes, yo también tengo, pero claro. El gel de gusto Claranz ha sido mi salvación por los siglos de los siglos. Yo llegué a Chile y yo era muy pechugona. Bueno, ahora no se nota tanto porque ya soy más grandota, más todo. Pero cuando era más chiquitita y más flaquita, era extremadamente pechugona. Y me preocupaba mucho porque tenía demasiado. Y que se te cayeran. Y me pasaba eso de los surcos y todo. Y llegué acá y conocí este gel de gusto y empecé a aplicarlo, aplicarlo, aplicarlo. Y si te fijas, también ayuda a la turgencia de la piel. A la turgencia de la piel. Yo me refería a las cremas comunes que se pueden encontrar más baratitas en el supermercado. De eso no se encuentra en forma específica. Pero si tenemos cualquier crema reafirmante, igual puede ayudar a la larga. Lo importante es tener la piel siempre hidratada con la crema reafirmante. Bueno, pero perdón, aquella que quiere invertir un poquitito más y tiene sus lucas ahorradas, hay opciones en el mercado. Sí, hay opciones específicas que son reafirmantes. Y crema, en este caso, la Macro 2000, que es una crema especial para estimular también la célula y la piel del bófilo. ¿Qué es una piel más delgadita? De la misma, es mucho más delgadita que el resto del cuerpo, es mucho más delicada. De la misma forma, aplicamos en forma ascendente y siempre haciendo un verdadero tecleo. Yo quiero mencionar que las personas que tienen mucha estría o la mama muy grande, la verdad es que no va a tener tanto resultado para un tratamiento. Sin embargo, aquella mama, como te digo, que tenga poca estría o no tenga estría, sí, con el tratamiento vamos a tener un resultado increíble. Hay que preocuparnos de Lola, en el fondo. Sí, claro. De la Lolita. La ducha fría, como tú decías, Renate, May, es súper importante. Después de aplicar la crema reafirmante, vamos a aplicar una mascarita. Ya, esa la ponemos, por supuesto, sin traje de baño. Es que estamos en la tele. Por supuesto, como estamos en la tele. Todo lo que estamos haciendo ahora, claro, para efectos televisivos, no lo haces en toda la pechuga, pero uno en casa se utiliza. Pero uno en casa completamente. Incluso el pezón, la areola, todo. El pezón, exactamente. Bueno, ahora vamos a poner un spray. Un teladito, ¿ah? Con el spray para que se nos pegue aquí en la casita. Lucrecia, mientras tú viertes agua sobre nuestra modelo, es importante, hay gente que dice, bueno, que las embarazadas, luego de tener a sus hijos, tienen que dormir día y noche, estar todo el día con sostén. Es buena solución las mujeres con mucho gusto que duerman también con sostén. Que pueden dormir con sostén, pero siempre y cuando, como te insisto, que no sea tan apretado. La circulación es fundamental porque de lo contrario vamos a tener, después se soltan el sostén y las mamás se caen. Yo no, no, no. Es algo que vamos a tener que tener mucho cuidado. ¿Tú duermes con sujetador? O sea, tú duermes con sujetador. Yo me compro los baby dos, no, los típicos baby dos, ¿verdad? Pero no los sueltos, sino esos que tienen la forma. Ah, con la hora. El armadito. El armadito. Y puedes dormir. Sí. Oye, yo soy madre. Y toda, yo tengo que dormir con top. Con top. Con top, claro. Con un petito o algo más ajustadito en paz. Yo también. Es con lo único que duermo, con algo para mí. Pero con un brasier con barba, incapaz. No, no. Es imposible. Bueno, mi secreto es usar pijama de pola, pero para el frío. Es mi secreto de la pijama de pola. Es que pasa frío y se mantienen ahí apretadas. Ahí, ahí, calentitas. Exacto. No, no. Y los otros también hay unos masajes, yo no sé si tú los haces. Ajá. Que agarran la pechuga y te acomodan todos los músculos que hay alrededor. Bueno, eso es como lo que pasa. Los quiropracias. Bueno, ahí se trabaja justamente todo el músculo y luego la espalda. Porque es fundamental. Todo lo que tiene que ver con el busto también es importante la espalda. De lo contrario, no vamos a tener una buena postura como es la que nosotros... Que no son las pechugadas. Ahora ya estoy preparada, creo que me sale un poquito más a cosa lo que debería ser, pero para mostrar... ¿Qué está aplicando, mami? Es una mascarilla, reafirma... Si tú me ayudas, exactamente, gracias. ¿Qué contiene esa mascarilla? Bueno, esta mascarilla es un estimulador de todo el metabolismo de las células. Esto reafirma, al cabo de un rato permite, es como un vehículo porque permite que todos los productos que le aplicamos anteriormente penetren. Esto va a producir al principio un poquitito de calor para que penetre y después se pone muy frío. Es como el yeso. Es como el yeso, ¿no? Es parecido al yeso, ¿sí? Vamos a aplicar en una mama y en la otra. ¿Sobre la piel o penetra hasta la glándula mamaria? No, 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 nada penetra hasta la glándula mamaria. Todo penetra solamente hasta la primera capa del... Y la piel, perfecto. Es tópico. Absolutamente tópico. Tópico. Ay, qué susto. Junila, casi me he matado en esta parte. ¿Te estás sorprendiendo? ¿Qué dijiste? ¿Qué crees que iban a decir algo? No, es que cuando dijiste tópico me confundí. No. Pero Janine, no. Ahí estamos aplicando ese mascarilla. Te diré de lo que carece, Janine. Le hago. Todos los activos. Yo creía que iban a blanquear los pechos. Es que parece blondo. ¿Puedes decirlo? ¿Cómo me blanquear rollo los pechos? Los pechos, los pelitos de los pechos. Qué tonteros. Los activos que apliqué con el alozón hidratante y luego la crema Macro 2000. Con esto que produce al principio, como te digo, calor, empieza a hacer su efecto dentro de la dermis y luego al rato se pone muy, muy helado para dar el efecto reafirmante que nosotros necesitamos. Ok, entonces. Que es el efecto como el agua heladita después. Ya, entonces, exfoliación. Luego en tu centro, bueno, las personas que no hacen en casa no tienen la radio frecuencia. Ok. Pero luego. No afecta la frecuencia para... No, porque llega solamente a niveles de las capas superiores. Tópico. Tópico. Perfecto. Nada penetra a nivel de la glándula. Así que no hay ningún problema, lo hemos consultado con médicos, con todos, no hay ningún problema. Y esto lo pueden aprovechar y ocupar también acá. Uy, yo estoy aquí ya ejercitando. Sí, de hecho. Ya. Mi querida, entonces, exfoliación, tratamiento con radio frecuencia, luego tratamiento con la crema reafirmante y masaje. Luego opción reafirmante, luego tratamiento con la crema reafirmante, luego aplicamos la máscara, la dejamos actuar. Esta máscara sí la podemos tener en casa, ¿cierto? La podemos tener en casa, perfectamente bien. La dejamos actuar entre 20 y 30 minutos aproximadamente y la retiramos. Y finalmente vamos a hacer unos ejercicios que les quiero enseñar a ustedes. A ver, rapidito en los ejercicios. Vamos a hacer los ejercicios de ocho. Ahora me voy a sacar. ¡Ay, Lucrecia! Se ama de Lucrecia porque hoy te está de hacer. Agarren a Lucrecia. Está desatada Lucrecia. Ya, Lucrecia. A ver, vamos a presionar para hacer contracciones isométricas y contraer los pectorales. Una mano contra la otra con los codos elevados y apretamos y contraemos muy fuerte. Cinco segundos y soltamos. Vamos, chiquilla. Mamá, te dedico a este a ti. Cinco segundos y soltamos. Cinco segundos y repeticiones. Y soltamos. Por lo menos unas 20. Si tienen tiempo, luego en la noche lo repiten. Oye, lo podemos hacer. Apretemos todo. Y dejamos todo. Y ya que estamos, apretémoslo todo. Y la guatita también. Guatita, potito, guatita. Y el piso pélvico. Oye, el piso pélvico y yoga facial. Y luego con las manos hacia atrás, suponiendo que tenemos una pancuenda, vamos a llevar aquí, puede ser aquí. Ahí tenemos precaución. ¿Qué es así, Alale? ¿Esa no creo que es el forro que tiene? Bueno, llevamos los hombros hacia atrás, apretamos glúteos, apretamos abdomen y llevamos los brazos fuertemente para trabajar los dorsales. No se olviden que es importante. Los dorsales bien tonificados y los pectorales también. Para que haya balance. Una buena postura y haya un mejor balance. Hoy, bueno, ojalá que con tanto balance, con las pechugas allí firmes y turgentes, no te pase lo que le pasa a muchos famosos últimamente. Pero, antes de despedirte, te queremos dar un gran aplauso. Gracias. Oh, balance, balance, ¿no? Ahora, señorita, ¿con quién? Balance en las pechugas, balance y armonía también. Hazlo sentimental para que no te sean infiel, porque tenemos una larga y extensa lista de infidelidades que están todas resumiditas aquí en la siguiente nota. Los últimos tiempos faranduleros y televisivos aquí. ¿Cómo va, Janine? Bien. Espera. Dale, pero dale más fuerte. Cinco segundos. Cinco segundos. Pareciera ser que a nuestra farándula le falta un toque de cupido. Y es que últimamente no hemos enterado de varias infidelidades. Todos nos sorprendimos cuando supimos la noticia de que Paloma Aliaga le había sido infiel a Daniel Valenzuela con su propio hermano. Y quien la ex animadora de Extras Jóvenes esté hecho lazos más allá de lo laboral. Solamente hay una crisis que nosotros vamos a ir a enfrentar, vamos a ir a conversar, que estamos luchando, que vamos por buen camino, que nos tiene de pie, que nos tiene más aliviados. A pesar de todo, y según nos contaron, la pareja está en vías de recuperar su relación. En tanto, Paloma Aliaga, quien se encuentra muy afectada, realizará un viaje con su familia. Uno de pronto puede tener un poco más de información o manejar un poco más de antecedentes, pero acá es muy complicado porque hay pequeños involucrados, hay familias involucradas y están tratando de reconstruir, digamos, una relación. Incluso hay un viaje pronosticado de Paloma con su familia en los próximos días, un poco para que esto baje, para que decante y vuelvan a reconstruir, digamos, una familia que nos está pasando muy mal. Yo creo que es totalmente distinta a cualquier otra infidelidad, porque en el fondo, si bien se filtró, ellos son personas públicas, pero aquí hay niños involucrados, obviamente con cualquier infidelidad, pero hay familia, porque en el fondo es el hermano. Por ende está involucrado la suegra, los papás de ella, es un tema mucho más familiar, yo lo encuentro tremendo. Es el hermano que lo va a tener que seguir viendo toda la vida, porque les gusta o no, mañana se puede googlear y va a salir la historia de los papás y la infidelidad de la mamá y con el tío. Pero este no es el único caso, y es que en nuestra televisión hemos tenido grandes e impactantes sucesos de infidelidades que han remecido la opinión pública. La mayoría de usted ya los conoce, pero nosotras quisimos ir más allá y saber algunos detallitos extras. Pasó algo con Mauricio, una ridiculez, así como pasó con 3.000 personas más. Y tengo la pura cara de cuica, tengo la pura cara de cuica. Como tiene que ser la dificultad, esta vez que nadie está ajeno y para arriba nomás. Perdona, gracias por tu preocupación, pero vengo llegando a Mendoza a trabajar precisamente. A la propia Anita Alvarado se le cayó el cassette de que Bambam Moraes frecuentaba su casa para visitar a su hija Angie, siendo que el argentino tiene una relación estable con la fiera. Todo esto efectivamente ocurre en el sur de Chile, cuando Esteban Moraes, después que termina el festival de dichato, él se va a un evento, recuerden el accidente que hubo ahí, y ahí se habla con Angie Alvarado, se ponen de acuerdo y se van juntos. O sea, se encuentran finalmente en una cabaña y ahí la fiesta comienza con todo el bombo. Creo que hasta Esteban Moraes hasta se sacó la ropa, quedó pilucho, pilucho, pilucho. Pero cuando ya Angie confirma los vistos de su mamá, yo creo que hay dos en la casa que es como, chuta, puede ser verdad. Mientras la mayoría cree en la versión de la geisha, por ahí nos contaron que el ex de Susana Jiménez es sarto frescolín, por lo que con ellos se podría confirmar la tesis. A mí me toca trabajar con él en el backstage del baila, y es súper picarón, siempre como que anda mirando. El otro día, por ejemplo, a Angie Jibaja se le salió una lola y él, pero que se paró, pegó un salto de dos metros para verla efectivamente en la pantalla. Entonces, es un hombre con un torrente sanguíneo importante, ¿ah? Yo creo que la palabra fidelidad no es parte de su vocabulario. Que Matilde Bonas era que Hernancito, que las querellas que Kel y Chilin terminaron, uff. La vida de Raquel Argandoña es un verdadero reality, y conocida es su historia de amor con Lolo Peña, la que quizás no entre al 100% en un caso de infidelidad, porque la Quintal estaba al tanto de los ires y venires del ex Música Libre. Pero, ¿se imaginaría a la raca escondiendo al cincuentón en un auto en una calle de Pelarco? Entonces, Raquel Argandoña, que era la alcaldesa en ese momento, me dice ya, me dijo, bueno, terminando una actividad, te voy a ir a mostrar los predios y cuál es mi zona. Y me siento al lado, pues, de copiloto, cuando de repente veo atrás como una frazada que se movía. Yo en ese tiempo como que no sabía tanta frándula, claro, pues de repente me doy vuelta, veo, y era el Lolo finalmente que aparece, se destapa, después un poco más allá hicimos las cambiaditas, yo me fui cascando para allá y el otro se fue ahí de copiloto, fuimos a recorrer los cerros, me acuerdo, se tomaban la mano, él de repente le regalaba como florcitas del campo. La relación de Lolo Peña con su mujer es como, no sé si abierta o ella está dispuesta a aceptarlo, porque él venía a Chile seis meses, estaba con Raquel y volvía con su señora. Entonces, yo creo que eso fue muy conversado entre los tres. Raquel aceptaba que él volviera con su señora y su señora aceptaba que él viniera a estar con Raquel. Nicolás Mazú y Dayane Melo se engañaron mutuamente. Ella le fue infiel tres veces y el tenista fue acusado de ser descubierto en la cama con Rubio Suárez. Pero fíjese que nos contaron que el deportista también se la buscaba, porque era bien bueno para disfrutar la noche, las fiestas y el carrete. Él también es bien frescolina, se toma unos copetines de más y como que se le va a mi compadre a la libido. Daniel, también el huevo, es muy amigo del clan Mazú. Esto no es una amenaza ni una advertencia, pero manejó información bastante clasificada del carrete de los señores Mazú, tanto en esta época como en épocas pasadas. Sí, pues la verdad es que llegué bien mal porque no fue una vez. Al parecer había sido repetidas veces las infidelidades, iban y venían. Pero bueno, menos mal ahora terminaron y de repente hay amores que son como medio tormentosos. Entonces mejor terminar de raíz con ellos. Recuerdo que Dañan Melo entra a la casa de Mazú, rompe la chapa, rompe algunas cosas que existían ahí, unos ventanales. Y ellos se veían bastante interesantes como pareja, digamos. Pero una cosa que gatilló fue justamente esta infidelidad y que Mazú la manda a la punta del cerro. Las infidelidades del mago Valdivia, Daniel Aránguiz, nunca dejaron de sorprendernos. Fotografías in situ, chicas faranduleras asegurando que tuvieron algo con el futbolista. Y el emblemático video de You Let You Not. Yo creo que ellos son una pareja súper especial, súper atípica, en donde no se da todos los días. Porque ella, mira yo no sé, yo creo que cada pareja tiene sus códigos y por algo ella lo perdona. Cecilia Boloco fue paparaseada de una manera muy vergonzosa, siendo infiel con Luciano Marroquino. Pero su familia también lo pasó bastante mal. Diana Boloco trabajaba en un programa de farándula y debió afrontar la situación con todo lo que ello implicaba. De verdad que la Diana lo pasó muy, muy mal. Nosotros le dimos la posibilidad en Alfombra Roja en esa oportunidad incluso, de que ella no fuera parte de este tema. Pero pese a eso, trató de mantener altura de mira en una situación que de verdad, que no tenías por dónde mantener altura de mira. La película El Rey León dejó de ser un cuento infantil para transformarse en la protagonista de la historia entre Coté López y Mauricio Pimilla. ¿Sabía usted que el motivo de ese encuentro era porque la supuesta verdad saldría a la luz de todas formas? Ella va a esta cuestión del Rey León, a ver el Rey León se supone, o a este lugar, porque le habían dicho que Pinilla iba a contar algunas cosas, iba a contar algunas cosas de ella. Entonces ella se pone el parche en teledería, va y ahí finalmente lo sorprenden, pero que según ella nunca existió ni fidelidad. El matrimonio de cinco años entre el periodista deportivo Francisco Sagredo, con el rostro de noticias Mónica Pérez, también había llegado a su fin por una supuesta infidelidad por parte del comentarista con una reportera argentina llamada Paula Benedetto. Las pruebas, unos supuestos mails que llegaron a manos de Pérez. Los famosos también pueden ser blancos de un engaño, mientras unos son capaces de perdonar, otras relaciones mueren en el intento. Al parecer todo depende del contexto en el que hayan ocurrido las cosas. ¡Buenos! Hoy estamos con los hostiones verdaderamente inestables, mi querida. ¿Qué pasa? Tenemos ya en casa nuestro guaguito y nuestro Fred Redondo que le hagan... ¡Un pedazo de tela cualquiera que usted tenga en su casa no sabe las maravillas que va a hacer Fred Redondo luego de esta pausa comercial! ¡Ya venimos! ¡Oh, ya hemos regresado! ¿Qué mujer es primero? Pero ¿sabes qué, Janine? ¡Muero mi reino por ver una película de Tego! ¿Alguien sabrá si hay alguna en el cartelero? Antoni, la llamo en 007 de Publiquía. Siempre te lo digo. ¿Cómo no, que sabes? Uy, que soy pánfila. ¿Cierto? Tienes toda la razón. ¡Oye, el veo rápido! ¡Buenos días! ¡Ay, señorita! ¡Buenos días! 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 Señorita, por favor. Me voy a anotar tú, por favor. Señorita, la única película de terror que se encuentra en cartelera en estos momentos es Juegos Mortales. ¿Quieres saber en qué cine la están dando? ¿La viste? No, sí, esa voy a ir a ver. Muchas gracias. Gracias por llamar al 007 de Publiquías. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Qué buen dato, ¿sí? ¡Simática! Es del Perú. Juegos Mortales. Muy bien. Bueno, lo que necesites, llama al 007 de Publiquías desde tu celular, las 24 horas del día, durante todo el año y desde todo Chile. Todo lo que necesitas está en el 007 de Publiquías. ¡Cómo no cacháis! ¡Qué tiempo! Muchísimas gracias a los amigos de Publiquías, que siempre nos nos vemos en todos los problemas. Y ¿sabes quién nos resuelve también los problemas de datos, de ofertas y además nos tiene regalos? Nuestra compañera María José Andrade, que nos va a ver en este minuto en Patronato, con los jeans más baratos. ¡Bienvenida María José Andrade! ¡Me disfruta, Andrade! ¡Hola, Anto! ¡Hola y a mí me encuentro en Patronato con los mejores datos de ropa de 2009-90 hasta 2009-90! ¡No te puedo creer! ¡Te llegan a brillar los ojos! ¡Comparte! Ahora comienza... ¡A ver, a ver! ¡Queremos ver todos los datos! ¿Qué pasa en la modelo entonces, mostrando el avance de temporada. Oye María José, recordemos a la gente que está en la casa que vamos a regalar uno de estos fabulosos conjuntos o jeans, o lo que se apiada el señor dueño de la tienda, para nuestras amigas que están viendo el programa. Y tienen que escribir, tienen que escribir... ¡Mujeres Primero! ¡Así es, Anto! ¡Arralaray.com! Si escribes un mail que quieres un par de jeans, Mujeres Primero tiene un jeans para ti en esta nueva temporada. ¡Buena! Bueno, te cuento, Anto, que la modelo tiene unas calzas de 2009-90, un chalequito de 2009-90 y la chaqueta de 2009-90. ¡Guau! ¿Qué te parece? ¡Estupendo! 2009-90 es lo que más me gusta, el precio. Y la tela, la costura, ¿cómo se ve? ¿Tú que estás allí, infitu? Está en perfectas condiciones, totalmente para un verano, abrigarse con el frío y más encima estar a la moda y barato. ¡Obvio! Bueno, y ¿cuánto cuesta lo que tiene puesto? La siguiente modelo. La siguiente modelo. Y a mí te cuento que tiene una falda de 6.990 para poder ir a cualquier fiesta, a cualquier cóctel, para el día, para ir a trabajar. Es una falda como... Bien alto, me ayudaste. Es como casi un básico, es una falda que uno puede usar con varios tipos de pintas y sacar varias pintas. Es una falda tubo muy de moda, por lo demás que le favorece a las mujeres de... De buena pierna. Y buena, buen... Buen gemelo. Exacto. Y más encima abrigadita. Abrigadita. Oye, ¿y tú vas a modelar, María José? Nosotros tenemos la necesidad de saber cómo es tu performance ahí. Que modele, que modele. ¿Cómo es la performance? Bueno, yo hago de todo. ¿Ah, sí? Podemos modelar, podemos cantar, podemos modelar, comunicar también. Ya, pues desacate, María José. La modelo tiene una camisa también re baratita. Muestra, muestra lo tuyo, muestra lo tuyo. Te esperamos, que aquí hay varios aspiradores. ¿Qué es lo que tienes puesto, María José? Una chaquilita también de la tienda, baratita. Unos jeans, también push-up, para las mujeres que no tenemos tanta colita. A ver, oye, queremos una toma cerrada en este push-up. Ojalá que sea con un punto un poco más claro para poder distinguir. ¿Y de qué material es el push-up? Oye, se le están revolucionando la hormona, guaguito o María José? Te digo así. Ah, guaguito. Mira, hasta Frefe le están revolucionando la hormona. Ella es harto de decir. Bueno, seguimos con la moda, entonces. En esta tienda podemos ver la diversidad de pantalones, Janine, Anto y sobre todo que son push-up. No tienes que pasar por el quirófano. Buenísimo. Oye, vemos algunos jeans que tienen como la pretina arriba. O sea, ese, por ejemplo, me encanta porque te aprieta todo lo que es ese rollito maldito. El maldito rollito que sufrimos todas las mujeres. Aquí está la solución. ¿Y cuánto cuesta esa solución? ¿Cuánto cuesta? 9.990. Barato. Oye, Camila Andrade, ¿para qué me confundís? No, porque es hermana. No, es mi hermana, Anto. ¿Es tu hermana? Sí, mi hermana la Camila. Bueno, también tenemos esta camisita a 9.990, Anto. Sí, 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 María José, Camila, o como te llamo. No, es que aquí Guaguito está hipnotizado, amnubilado con tu belleza, entonces mientras tú estabas hablando, él estaba, oye, pero en realidad y ella y hoy, guapa. No, guapa, guapa María José. Guapa, exacto. Ay, gracias, Guaguito. Mira lo que te tengo aquí alto. Mira estas calzas print. Qué bonita. Bonita, pero yo quiero unas negras. Qué linda. Ay, pero están a 2.990, te voy a llevar un alto. Ya, oye, yo quiero unas negras para que me sean un básico. Guaguito, para ti, a 2.990. Qué barato. Tu familia, tu amiga, tu prima. Pero no para mí. Yo se las compro y se las regalo. Ay, me disfrazé de mí, José. No, no, digo. Oye, María José, escucha, mira, está en la tienda, mírame, que queda en Patronato 383 Metro, Estación Patronato, Recoleta. Patronato 383 Metro, Estación Patronato. Oye, estas calzas 2.990, ¿de qué material? Lacra, algodón o una mezcla. Yaní, es totalmente algodón, abrigadita también para este invierno y barata. Perfecto. Y vamos a llevar el alto que nos pidió. 2.990, una sola calza. Y por ejemplo, si queremos comprar tres, ¿nos hacen precio especial o no? A ver, vamos a hablar con la dueña, a ver qué nos dice. Sí, sácale un descuento para nuestras televidentes. 1.490 por pierna, una baratita. Buenos días, buenos días. La ángela Yaní nos dice si nos pueden hacer un precio si nos mandan una calza. Sí, por supuesto que sí, cualquier cosa. ¿Cuánto? No hay problema. ¿Cuánto? Si nos hablemos de precios, ¿cuánto de 1.490? 2.500. Bien, 2.500 por calza. Es un precio, pero por otras cosas puede ser más. Pero por esta no puedo. 2.000, 2.000. No, no somos precisamente. Exactamente. Ah, no, es todo el público. Empezamos a negociar pércales, ¿no? A ver, es el molado de esto. Oye, María José. Dígame. María José, lo importante es que la señora dueña de la tienda se comprometa, ojalá en público, a que las televidentes que vayan y digan que vieron Mujeres Primero tengan ese mismo descuento. Precio especial. Me gustó ya. A ver, usted se comprometió con Mujeres Primero. Sí. ¿Qué le va a regalar a la señora, a la dueña de casa, a la hija, a la prima? El giz, un chaleco, una polera, lo que quiera. Se la jugó, lo que quiera. Entonces, María José, la gente que escribe Mujeres Primero, arroba la red.cl y diga, quiero mi pinta de patronato de la tienda, mírame, recibirá su elemento, su prenda. ¿Cuántas personas? Porque Mujeres Primero tiene la moda. ¿Las primeras 10 personas? Ay, yo me estoy llegando. ¿Cuántas personas? La Antonela ya... ¡Tres personas, Anto! Tres, ya. Buenísimo. Es que, dije, dos sonidos. Ah, ya sé. ¿Tres personas? ¡Qué buena! ¡Tres mil! Oye, ya, tres personas se van a llevar un regalo, pero las televidentes que vayan a la tienda y digan que van de parte de Mujeres Primero, tienen un descuento especial, sí o sí. Tienen un descuento especial. ¿Y por qué tan caras? Y además, si vine para acá a la primera, de regalo tienen tres, tiene cada una, tiene una prenda. Estupendo. Voy a elegir cualquiera. Oye, todo lo que no se pueda llevar, Yadir lo paga de su bolsillo aquí en Mujeres Primero. Ah, mentira, mentira. ¿Tú gustan? Lo dijo en vivo, lo dijo en vivo. Chiquilla. ¿Qué grabado? ¿Qué más nos tiene, María José? Chiquilla, tengo otra pasadita con la modelo. Ok, a ver, rapidito, rapidito. ¿Quieren verla? Ok, ya, ella con un pantalón push-up. Ajá, y que elimina el rollito de al lado. Con un petito también, en este pantalón 9.990 y este petito 4.990. ¡Wow! Y una secretita. ¿Cuál es el secreto del push-up? Yo quiero ver ese que... El secreto del push-up es que no pasas por el quirófano y las personas que no tenemos aquí traste como yo, lo levantan. La pregunta es, ¿hay relleno dentro o simplemente es el jeans que eleva? Es solamente el jeans que eleva. Vale. Esta es una verdadera arquitectura para reconstruir la parte de... No, porque cuando hay alguno que existe que tiene como bolsita de relleno, es bastante confortable. No, yo... No te olvides este 7 y ya puse uno. Yo le saco la bomba. No, es la verdad. Ok. Pero en este caso, ¿qué es? Es levanta push-up, no más. Push-up. Buenísimo. Y los detalles del bolsillo, los botones, las costuras, tú que lo estás viendo allí en vivo, ¿qué tal? Bueno, calidad, calidad. Oye, ¿y desde qué? Es 100% calidad. Yo quiero uno de esos. ¿Qué talla, qué talla hay? ¿Qué talla, qué talla hay? Hay desde el 36 hasta infinito, Anto. Así que todas las mujeres pueden tener este pantalón. No, 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 no. No tiene 34. Yo tengo poco... Ay, no, Anto. ¿Tenemos 34? Existe hasta 32. Tenemos 34 para Anto. Perfecto, buenísimo. Díselo a mí que lo venga a buscar, Anto, y te lo regala. ¿Viste? Oye, te pasaste, mi querida María José. Patronato 383 metros. Estas son Patronato. Recuerda, escríbenos a nuestro correo electrónico, mujeresprimerosrobalarred.cl. Las tres primeras personas que nos escriban se llevan un regalito de la tienda y todas aquellas que acudan tendrán un descuento especial si dicen que vieron nuestro programa. María José, estupenda como siempre. Un besito para ti y saludos para todas nuestras amigas de Patronato. Chao, chao. Gracias, Mariana. Gracias, chiquilla. Chao, chao. Chao. Buenísimo. Oye, que nos enamoró. Este es un verdadero culebrón. Es una verdadera teleserie lo que pasó contigo en la cita de María. María José Andrade. No me pesco mucho, María José. Pero será... Se está haciendo la interesante. Bueno, me apasiona el pololo, ¿ah? Lo que apasiona el pololo. ¿Quién es pololo? Ah, sí. Yo por eso decía que es muy buena profesión. ¿Se ha hecho el pololo? ¿Se ha hecho el pololo? Ah, bien. Ya, lo dejamos hasta ahí nomás. Muy buen móvil, señorita María José. Se te acabó la teleserie. No queremos problemas de amor acá en Mujeres. Primero, porque lamentablemente, muchachas, Mayfred, escucha que hay problemas judiciales en la farándula. Estamos viviendo una farandulización de los tribunales. Y ayer, a eso de las 3 de la tarde, se dictó sentencia, en este caso de Tanza Varela versus Kiel Calderón, donde Tanza Varela, señora en su casa, salió condenada a 61 días de pena remitida. 61 días de cárcel, dirán ustedes. ¿Qué significa la pena remitida? A ver, esto se traduce, esto se traduce en palabras simples, a que Tanza durante un año va a tener que estar con firma mensual, en la comisaría más cercana, y además va a tener que pagar una multa de 3 UTM. O sea, estamos hablando de la UTM, está como 40 mil pesos, son aproximadamente 110 mil pesos que Tanza Varela tendría que estar pagando, además de una firma mensual. ¿Pero mensualmente son estas 3 UTM? No, no, son 3 UTM una vez, una vez, 120 mil pesos. O sea, es poco igual. O sea, es poco, pensando que en el fondo lo que estaba queriendo defender la parte de Kiel Calderón era la dignidad de Kiel. Entonces uno empieza a decir, ¿cuánto vale la dignidad? Claro. 120 mil pesos. Bueno, pero ojo, porque también la perjudican, porque tengo entendido que Tanza Varela quería irse a radicar a México. Claro. Y con esto tiene que atrasar, tiene que atrasar todo su plan de querida México. Y además, la Tanza, señora, si usted quería votar por Tanza Alcaldesa, por Tanza Diputada, no va a poder. Tanza Senadora, Tancita, aún no va a poder porque queda imposibilitada de postular a cargos públicos. Por ahora. Por ahora. Por ahora, el asunto. Quiero saber, ¿cuánto tiempo duró el juicio? Desde que se hizo la demanda hasta que se resolvió. Estamos hablando, yo te voy a responder todo, 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 Antonella. Calla. Ah, siempre te salve. Calla. Calla esa boca de Baby Face. Tenemos una excelente recomendación para ustedes, amigas. En casa, hablando de pechugas turgentes. Y en su lugar, ya no utilicen más esos sostenes terribles que tienen incómodas costuras que lastiman nuestra piel. Y para eso, nosotras queremos presentarte el nuevo Ginny Bra, diseñado especialmente para brindar comodidad, soporte y estilo. Porque Ginny Bra está fabricado con tela especial elastizada que se ajusta a la forma natural de tu cuerpo. Su amplia banda elástica es súper cómoda, evita que ese enrollo se sube y además cuenta con bolsillos secretos para añadir almohadillas de soporte extra que te otorgan un realce natural para que luzcas increíble. Muy cierto, Janine. Ginny Bra es todo lo que necesita en un sosten, se lo decimos acá, ¿sabes? Porque las queremos. Es ideal para todas las edades y todas las tallas. Comuníquese llamando, usted pone 2, 3, 27, 18, 85 y ordene Ginny Bra en color blanco a un excelente precio. Para hacer esta oferta más atractiva, haya variedad, junto con su compra incluiremos totalmente gratis otro, otro Ginny Bra en color blanco. Y luego, fíjese que nos vamos a descuadrar, un tercero en color negro. Excelente. No se pierda esta completísima oferta a precio rebajado, ante valía 39.990, ahora 10 lucitas más baratas, solo 29.990. Llame de inmediato al 2, 3, 27, 18, 85 y adquiere a Ginny Bra pagando con su tarjeta de crédito bancaria en 6 cuotas precio contado sin interés. Antena 3 Directo es Gente que Responde. ¡Bravísimo! ¡Ay, qué bueno que tomaste en el supermercado blanco o que sea en alto tomarlo y está en negro! Es que, no, depende de lo que tengas puesto, me pongo uno, me pongo el otro, ya tú sabes. ¡Ay, sí! ¡Ay, ya tú sabes! ¡Guaguito! ¿Qué le pasa a Guaguito? Oye, Guaguito, anda de lo más entretenido, Guaguito. ¡Anda con algo! ¡Guaguito, ¿qué tienes en la pan? ¡Ah, tiene la papa caliente acá! ¡Comparte, amigo, comparte! No es muy fuerte. ¡No, es la más fuerte! ¡Oh, qué cosa! Oye, muchachos, me pillaron justo porque este documento que tengo acá es un documento de aquellos y además que está entretenidísimo porque tenemos acá en Mujeres Primero en exclusiva el primer capítulo. ¿Qué? No quiero que lea todavía, solamente ahí. ¿Qué? Capítulo 1. ¿De qué? Capítulo 1, ¿de qué dirán ustedes? Bueno, ¿de qué dice el que sé? ¡Ay, gracias! ¡Gracias, señora, que me salga, regreso al tweet! ¡Decime, de la pítula de soltera otra vez! ¡Bienvenida, Alejandra! Alejandra llega y mata todos los temas. ¡Cómo aguarda la pítula a Babyface! Y le pone alto color ya y actuando, actuando. Yo lo había visto en otras ocasiones y te ha pasado. ¡Siempre le pasa lo que me ha pasado! Alejandra, la señorita que estaba en vacación y nunca me pasó. Regresa al tweet y me mata todos los temas. ¡Sí, ya está atresado! ¡Todo los temas! No, está atresado. Se filtró guión de soltera otra vez. Oye, yo me acuerdo, Goy. No, ¿qué se filtró? Acá no se ha filtrado nada. A mi correo personal, babyface.cl, llegó este capítulo, el capítulo número 1, de soltera otra vez 2. No quiero que lea nada todavía, señora. Hay una pregunta. No, pero una cosa, yo he trabajado en serie de televisión y tú firmas una closura que tú no puedes revelar nada. Un acuerdo, tú firmas el contrato y, por ejemplo, cuando tú ruedas, y a veces tú ruedas un año anterior, tú no puedes emitir ni una foto de rodaje, nada. Así que la gente, si han hecho eso, ¿quién es? ¿Se va a tener un problema o no? Pero mi querido Fred, siempre se filtran las cosas. ¿Sabes cómo se filtran? Los mismos actores van subiendo fotitos. A uno le dan el capítulo así, y anda que se te pierda. Yo tenía mi casa, años y años, así el turro. Después, bueno, uno los quema. Oye, pero está muy bueno el primer capítulo. Pero los buenos y audaces investigadores como nuestro guaguito siempre les llega a las manos ese material harto protegido, digamos, ¿cierto? Oye, está muy bueno el primer capítulo. Yo en la mañana le imprimí unos capítulos que, bueno, Antonio la tiene todo rayado, pero lo hicieron muchas cosas. Y que se lo estaba aprendiendo. Oye, está muy entretenido. Mientras yo les puedo contar, antes de entrar a los detalles del capítulo número uno, les puedo contar lo que sí se ha filtrado públicamente. Ya. Y que esto de la misma fuente de Canal 3 han contado Soltero otra vez, empezó a grabar a principios del mes de marzo. El elenco original se mantiene, siguen todos los actores. Monito, Paz Bascuñán, Sabir, para estar todos los actores. La única actriz, la única actriz, sí, pues él se fue a TVN, ¿recuerdan? El actor que interpreta a Sabir y vuelve ahora a grabar Soltera otra vez dos. La única baja de esta teleserie es Elisa Zulueta, este personaje que era pareja del amigo del vecino. Son 68, no es tan baja. La que era pareja del vecino. La Elisa era la amiga del pelado Monroy, la colola del pelado Monroy. Pensé que antes era la que salía con Málvaro. Que antes era la que salía con el claro, con el vecino de la Paz Bascuñán. Ella es la única baja de esta teleserie, se mantiene el elenco original, ya empezaron a grabar. En los primeros capítulos, y esto lo digo porque se ha filtrado ya públicamente, usted va a ver, ¿se acuerda de las flexibles, señora? Sí, pues. Esa mujer que criticaron a la pobre porque solo salía un calzoncito, la va a ver con siete meses de embarazo. Parte de la teleserie con siete meses de embarazo. Oye, ¿la habrán puesto a engordar? ¿La habrán puesto a engordar para que de verdad pareciera embarazada? No, porque la Vega se ve estupenda. Pero las Vegas ya la grabaron hace rato. Sí, las Vegas terminaron la grabación. Ahora imagínate, claro, la embarazada sabemos que va a ser una barriga, una guata postiza, etc. Pero necesita más mulo, más popo, más... No, pero piensa que Josefina Montané ya es madre y está así. Es madre. Es madre. Pero no van a usar uno... Es madre hace cinco años. Y fue así igual siempre. Es estupenda. Es estupenda. Ha sido así, recuerden que además la Josefina tuvo un pasado, un pasado pasarela de modelo. Entonces ella tiene una línea, un estilo, una línea perfecta, es muy preciosa. O sea, además, embarazada de siete meses y estupenda. Mira, el único problema para hacerla embarazada... ¿No será que se embarace naturalmente para que sea más plena? ¿De barrera, dice usted? ¿Ah? ¿De barrera? ¿Quién es barrera? No, que por ahí andaban diciendo que Josefina Montané andaba con este jugador de fútbol. Pero eso es mentira, señora. Por eso no lo dijimos acá. Ah, lo voy a googlear. No, google. Eso es mentira. El único problema de tener a Josefina Montané embarazada, ¿saben cuál es, mucha? ¿Cuál? No, la vamos a ver con poca ropa. Mírame, eso es, señora. No, porque la vamos a ver con pantaloncito ahora. Sí, ahora. Ya no va a estar con el calzoncillo. Mira, hay guatas de látex que parecen de verdad. Te apuesto es que me corto una pechuga en este instante. Usted ya se ha cortado las dos. Ya me he cortado varias. Mira, que Josefina Montané embarazada de siete meses va a ser la clásica sesión fotográfica de las mujeres embarazadas piluchas. ¿Cierto? Se hace una sesión embarazada como de nube y eso. Pero es que es tan falsa la marcha que le ponen que no creo que es para que la dibujen. ¿Cómo no van a poder caracterizar una guata de siete meses embarazada que parezca real? No, pero para tenerla con poca ropa, que hagan las típicas sesiones como de fotos de las embarazadas, pero dibujadas. ¿Viste que ahora hay artistas que dibujan las panzas y te hacen fotos con tu pancita dibujada de... Oye, quiero leer, quiero leer el primer capítulo. Quiero leer, quiero leer el primer capítulo. No, a ver. No, tranquilo, tranquilo. Esto es illegao. Sí. ¿O no? Sí, no podemos ser tan malas. Ay, quiero leer. No queremos llevarte café. Esa manía por estar siempre buscando los capítulos. No queremos que vayas a firmar con tan salarial todos los meses, guagué. Y el importante es que habla... Pucha, pero que está buena. Eso es lo que pasa, que quisiéramos compartirlo, pero está buena. A ver, ¿cierto? Ponga en la página. Mira lo que le dice él. Mira lo que le dice él a Cristina. Eso es como triple X, yo no sé, no me voy a meter con eso. Pero no podemos compartirlo, lamentablemente. Lamentablemente. Guaguito, sabemos que tienes más información. ¿Eso es y tú? Sí. ¿Qué pasa con Manuel Neira? Mucho importante porque mientras estudiamos, si es que yo voy a tener que ir a firmar con tan sabarela, saben que hay otro personaje farandulero, ¿se acuerdan del mes de octubre? Cuando Manuel Neira sorprendió luego de chocar con un poste con 2,68 grados de alcohol en la sangre. Empieza un juicio nuevamente con este jugador de fútbol porque ya es la tercera vez que se le encuentra bajo el estado de ebriedad conduciendo. Y ayer, a eso de las 12, la justicia dictaminó que el señor Manuel Neira, de por vida, no tendrá licencia de conducir. Al fin, de alguna forma, la justicia se puso los pantalones y dice, señor Neira, esta ya es la tercera ocasión, usted no sigue, le queman, claro, la tercera es la vencida, y le queman esta licencia de conducir para que no pueda ejercer más frente al volante y así no mezclar alcohol, que ya cuando son tres veces, no sé qué te parece, media tía, es como, pero paremos el show, ya no se puede más. Pero él va a seguir conduciendo. No, no puede. Claro, sí, pero la gente sigue sin permiso cuando va a pasar esos tres meses. No, lo que pasa es que, a ver, legalmente él no puede, además fue condenado a 160 días de reclusión nocturna, pero él ya, durante todo el proceso, ya lo hizo en su casa. Entonces ya eso está un poco cumplido de alguna forma, y también tiene que pagar una UTM, ¿una UTM? Esperame un segundo. 40 mil pesos. Dos UTM, perdón. O sea, 80 mil pesos por todo este proceso. Lo que pasa, Fred, es que él de alguna forma, a los 6 o 10 años de cumplido todo esto, él puede empezar a solicitar que nuevamente le den una licencia de conducir, y ahí se abre un proceso nuevamente. Chicuelos, Monserrat Legua, Natalia Correa y Andrea Vázquez, son las tres ganadoras de nuestro concurso, y cada uno de ellos se lleva una prenda de pato nato de la tienda que acabamos de ver. Así que felicidades a ellas, nuestra producción se comunicará con ustedes. Nuestra amiga May, pida votos, pida votos para la gente. Oye, mañana, chiquillos, en Baila de Chilevisión vamos a estar bailando un paso doble. Súper difícil se viene la cosa, así que su voto, May, al 1105 para cumplir el sueño de Cristóbal Jessen, que es poner un gimnasio para niños con capacidades diferentes, para enseñarlos a defenderse, para que tengan habilidades y no se sientan tan desprotegidos como están actualmente. Así que, apóyennos por ese sueño, yo estoy dando de todo de mí, para hacer los bailes lo más bonitos posible que a ustedes les gusten, voten May al 1105. Gracias por acompañarnos. Pre, el día viernes vamos a estar contigo para que nos enseñes a transformar esos pañuelos porque hoy la me da la verdad. Vale, vale, vale. ¿Qué esperamos a todos? Guaguito, las dos en intrusos, te vemos. Nos vemos. Lo dejamos con mañaneros para que comiencen y sigan y continúen una gran, gran mañanero. Chau. 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 Gracias.